Música 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 Pita ¿Qué? No Estoy jugando a la estatua Pero porque estas jugando a la estatua solo todavía Porque te dije Vamos a jugar a la estatua y tu Pero si yo te dije que no De hecho hasta me fui Vita Que déjame tranquilo quiero ser la estatua Por mas tiempo posible ¿Me invitaste a tu casa para que te pongas A jugar a la estatua? Si No quiero venir a tu casa nunca mas Me voy ¿Qué? ¿Vas a seguir siendo estatua? ¿Vas a seguir siendo estatua? Si Ajá ¿Por qué? ¿Por qué lloras? Porque me cansé de ser estatua Y ya perdiste de hecho Ser estatua porque acabas de llorar, acabas de moverte Así que perdiste No, no, es que las estatuas también lloran ¿Las estatuas tienen sentimientos? Claro Tú le dices Estatua tonta Y se pueden llorar Entonces, cuando yo vaya a un museo y veo muchas estatuas ¿Es porque tienen sentimientos? ¡Pues claro! Es gente que viene y se queda ahí parada Entonces son personas que están... ¿Momificadas? No están momificadas, se pintaron de gris Ah ¿Y por qué siempre? O sea, ellos trabajan Van al museo, se quedan quietos Cierra el museo Todo el día ¿Se van a sus casas? Exactamente Eso me recuerda a una película que vi con mi papá y mi tía Lion ¿La de... ¿Cómo era el museo? Ahí está Donde todos se movían en el museo ¿De la última noche del museo? Sí, esa Yo creo que te estas confundiendo con eso, con la realidad No, porque yo no vi esa película Yo te estoy diciendo la realidad Pero, si sabías el nombre Y yo no Sí, porque es la única película de museo que... Me has movido, traidora Era para que pierdas ¡No! ¡Vita! 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 ¿Dónde está Timo? ¿Qué pasa Timo? ¡Hola Timo! ¡Hola! ¡Hola! Vita me invitó a su casa ¡No! ¡No me hagas el boom, por favor! ¡No! ¡No puede hacer el boom! ¡No! 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 ¿Cuál es la contraseña secreta? ¡Sí! ¡Morabi! ¡No! 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 ¡Vorando! ¡No! ¡Vita es niña! ¡Vita es niña! ¡No! ¡No! Ya ni yo sé, no sé ni cómo entré yo Eh, no sé cuál es la contraseña No Ah, tampoco Contraseña Sí Qué fácil tu contraseña Qué fácil es tu contraseña, Vita Hola, Timo ¿Cómo estás? Hola, Mora, ¿cómo estás? Yo estoy bien gordito y comiendo mucho, ¿y tú? Yo estoy bien Siendo Mora Siendo morada Morada Pero no soy morada, sí soy media roja Mira, Mora es morada No, la ayuda de un poco bordo, ¿sabes? ¿Tú me ves qué? Un poco bordo Me estás diciendo gorda ¿Qué? ¿Tenía que ver? ¿Me dijiste gordó? ¡Bordo con B larga! ¡Bordo! ¿Qué es bordo? Que bordo es un color Así como el verde Así como... Ah, entonces si es azul Por... azul ¿Qué? ¡Hola! Si es verde Borde Si es rojo Rojo ¡Vámonos aquí con esto! Pero espera, yo te ayudo Necesito un abrazo nomás Dame un abrazo No, nada Ya, vámonos Vámonos, venga Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vamos, vámonos Vamos ya, para allá ¡Manos a la... ¡Oh, no! Mora, me rompe la casa Pa, pa, pa A la ciudad, pa, pa, pa Vénganse, chicos ¿Qué? ¿Qué? ¿Me has hecho un soteno? Mira Ya tienes feo habitación ¿Qué más quieres? Vale, venga, venga Voy Solamente espero, Mora, que por favor No me tires Hola Hola Voy a venir otra vez Y solamente espero, Mora, que por favor no me tires con tu arco ¡Mamorita! ¡Hola! ¡Qué malo ir con el arco! ¡Toma! ¡Qué malo! ¡Ay! Soy malísima con el árbol ¡Con el árbol! ¡Con el árbol! ¡Qué bien! ¡Moravita! ¿Qué es eso? ¿Qué es este lugar? No pasar Por ahí no se pasa Por ahí no se pasa No sean tontos ¿Qué hay aquí? Sí ¡Chicos! ¿Están escuchando eso? ¿La alarma? ¡Vamos! ¡La estoy escuchando! ¡Sí! ¡La están escuchando! ¡La alarma! ¡Sí, sí, sí, sí! No, no, yo no escucho nada ¿No estás escuchando nada? No No No, yo no quedamos aquí sentados ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Vita? ¡Qué hay! ¡Por qué no tóces! Yo creo que sí está sonando la alarma ¿Eh? ¡Vita! 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 Tengo que confesarte algo ¿Qué te pasa? Me vas a confesar una cosa muy increíble, mora Sí, 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 sí Lo que todos estaban esperando siempre ¡Hola, aquí! Tengo dos ojos ¡Ah, qué pensamos! Es que te iba a decir algo, mora ¡Vita! ¡Abraza, bebita! ¿Ya digo qué? Eso, sí, por favor No creo un ratito ¿Sabes qué voy a confesar yo? ¿Qué? ¿Qué? Que me quiero pintar de azul Para estar a su lado ¡Oh! ¿De quién? ¿Estás saliendo con otra? ¡Hola! ¡Hola! Lo que te dijo Vita ¡Y pero si tú no! ¡No! ¡Vita, Edwin! ¡Pero lo veo! Pero si tú no quieres estar conmigo ¿Qué quieres que hagas yo? Nada No, vamos al soldado ¡No! Mientras viene la indicada Paseo con... ¡No, Vita! ¡Eso no! ¡Vita! ¿Cómo era la frase? ¿Qué me dice? Mientras se apena la indicada ¡Paseo con el equivocado! ¡Algo así! ¡No, Juan! ¿Y quién es la indicada para ti? Tú ¡Ay, qué bonito! Ya vamos al soldado ¡Qué bonito, el amor! ¿Qué quieres, soldado? Hola, chicos Recién me despierto ¡Hola! Bueno, buenos días Buenos días ¡Soldado! ¡Ya! ¡Soldado! ¡Desprende! Pégale, tío Bueno, bueno Me informo... Apaguen la alarma ¡Ya está apagada! ¡Oh! La sigo escuchando en mi cabeza ¡Ya! ¡Ya! Ya la apagé Escuchen Me informaron que hay un bicho en el centro Que dice que es inmortal ¿Qué? ¿Qué? ¿Y tenemos que... ¡Destruirlo? ¡Ehh! ¡Al soldado, despierta! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Ah! ¡Vamos, chicos! ¡Esto se casó en su trabajo! Chicos, ¿vamos? ¡Vamos! 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 ¡Vita es! ¡Y mejor! ¡Y mejor! ¡Pero yo no digo que sea tan inmortal! ¡Espera que le saco! ¡Ehh! ¡Bate y super bate! ¡Hala! ¡Bate y super bate! ¡Y yo tengo mi varita! ¡Y mi último boom! ¡Ustedes! ¿Ustedes creen que yo pueda tener un arma algún día? ¡Sí! ¡Te la están pidiendo hace rato! ¡No sé por qué no tienes un arma! Porque todavía está en proceso ¡Es el proceso de creación! ¡Están creándole a los dioses! Yo digo que le des una espada de madera y esa sea su arma ¡No! ¡Qué estupidez! ¡Por favor! ¡Que no se vio! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si es tan invencible! ¡Yo creo que no es invencible! ¡Que nosotros podemos contra él! ¡Nosotros somos los super babies! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Ataque! ¡Ah! 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 ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Es verdad! ¡El popoy! ¡Dale! ¡Chicos! ¡Esparen! ¡Se va a morir muy fuerte! ¡Están desperando! ¡Timo se muer... ¡Ah! ¡Me voy a morir mi corazón! ¡Pita! ¡Pita! ¿Dónde estás? ¡Pita! ¡Pita! ¡Me ha matado! ¡Pita! ¡Está un poco fuerte! ¿Qué hacemos? ¡Pero yo sobreviví porque soy un genio! ¡Pero Timos son tontos! ¿Dónde está? ¡No sé! ¡Espera! Voy a preguntarle... ¡Señor! ¡Usted se ha llevado a Timos! ¡No! ¡Mítate! ¡Cuidado que te va a ir a lastimar! ¡Pita! ¡No! ¡Pita! ¡Te está lastimando! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ey niños! ¡Ustedes los que están allá de fondo! ¡Ah! Tengo un dato muy importante que darles! ¿Qué? ¡Su amigo! ¡Bebé Timo! ¡Está en el infinito y más! ¡No sabía que el malo hablaba! ¡Yo tampoco! ¡No! ¡Yo tampoco sabía eso! ¡Estas cosas son increíbles! ¡Sí! ¡No se encuentran el día a día! ¡No! ¡Pasan de vez en cuando cuando no escuchas! ¡No! ¡Después entenderás! ¡Y señor malo! ¡Ah! ¡Vita! ¡Se murió en mi casa! ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿Y ahora qué? No sé. ¿Y ahora qué vemos? ¡Murió Timo! ¡Tenemos que enfrentarlo! ¡Pero no lo puedo matar! ¡Exacto! ¡Ajá! ¿Qué hacemos? ¡Vita! ¡No! ¡No voy a pegar! ¡No voy a pegar contra él! ¡Me voy! ¡No! ¡Pero! ¡Vita! ¡Tenemos que hacer algo por polo chocolate! ¡No podemos dejarlos! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Sí! ¡Spider-Man! ¡Hola niños! ¡¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Sí! ¡Vengo a salvarles la vida! ¡Vamos! ¡Hay que luchar contra esta bestia! ¡Murió! ¡Vita! ¿Podrás tú solo señor Spider-Man? ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos con él! ¡Vita! ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Corre! ¡Dipárate! ¡Hala! ¡Ha buleado esta Narnia! ¡Ese es con mi... ¡Bum! ¡Villano! ¡Bum! ¡Bum! ¡Villano! ¡Bum! ¡No voy! ¡Villano! ¡Me mata el villano! ¿Cómo que te mata? ¡Ya me mató! ¡Bum! ¡Dipárate! ¡Ya me mata el villano! ¡Villano! 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 ¿Qué pasó? ¡Lo destruimos! ¡Chicos! ¡Lo hemos destruido! ¡Chicas! ¡Les he salvado la vida! ¡Pero si no has hecho nada! ¡Más que morir! ¡No! ¡Yo hice todo! ¡No vieron! ¡Miren! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Es Spider-Man! ¡Este es el Spider-Man de ahora que salva las ciudades! ¡Vita! ¡Ya! ¡Spider-Man! ¡Vete mejor! ¡Tienes que ir a salvar ciudades! ¡Esperen! 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 ¡Quiero bien! ¡Gracias! ¡Quiero ese carácter! ¡En los comentarios! ¡Díganle gracias bebé Spiderman! ¡Para que se vaya de una vez! ¡Ya está! ¡Ahora sí! ¡Puedes irte! ¡Ya! ¡Déjame de llenar la ciudad con tu telaraña! ¡Mira! ¡Ya me hice! ¡Vale! ¡Ve a salvar! ¡A los demás! ¡Chu-Chu! ¡Vamos! ¡Chu-Chu!